Por continuar con nosotros, el COE aumentó a 13 las provincias en alerta verde y amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones debido a la humedad e inestabilidad generada por una vaguada presente a niveles de la tropósfera que continuará generando nublados y aguacetos. Bueno, las condiciones del tiempo se mantienen bajo la incidencia de una vaguada. También se le adiciona la humedad asociada a una onda tropical. Estos factores se han combinado para generar esta noche aguaceros locales con tronadas aisladas hacia gran parte del territorio dominicano. Las provincias en alerta amarilla son tres, el Gran Santo Domingo, Monteplata, La Vega, bueno, cuatro y Monseñor Nohuel. Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Ato Mayor, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, de igual manera San José de Ocoa y Duarte, especialmente toda la zona del Bajo Yuna. Hoy en Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos da detalles de algunos personajes de la historia con los cuales han nombrado a vías de nuestro país. Buenas noches, Juan Carlos, adelante. Hola, buenas noches. Nuestras calles, llenas de historia, han sido nombradas en honor a muchos personajes dominicanos normalmente desconocidos por muchos. En nuestro espacio de hoy mencionaremos quiénes fueron algunos de ellos. Esta es la historia. César Nicolás Penzón, escritor, periodista, maestro y abogado. Nació en Santo Domingo el 23 de enero de 1855. Desempeñó varias funciones en la judicatura como el de presidente del Tribunal del Distrito de Santo Domingo. Fue profesor y colaboró con Salome Ureña en el Instituto de Señoritas. Como poeta, su obra cumbre fue Cosas Añejas, un conjunto de tradiciones de estudio obligatorio en las escuelas. Gustavo Mejías Ricard, nacido en la ciudad de Santo Domingo el 24 de septiembre de 1893. Se destacó como escritor, historiador, educador y abogado. Su posición política estuvo a favor de los intereses del pueblo, sus cuestionamientos a los regímenes conservadores y su actitud de hombre recto e insobornable le costaron varios apresamientos. Murió en Madrid de España el 10 de junio de 1962. Fernando Arturo de Meriño, arzobispo Meriño, nació en el paraje de Antonsí, cerca de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 9 de enero de 1833. Fue el primer arzobispo dominicano de la historia. La Asamblea Nacional lo eligió presidente de la República y asumió el poder por solo dos años en 1880. Brillante orador y fue tronco, a pesar de sus sacerdocios, de las familias de Filló y Logroño. Falleció en Santo Domingo el 20 de agosto de 1906. Benito González, nació en Santo Domingo en 1811. Fue de los fundadores de la organización secreta laternitaria independentista que estuvo presente en la puerta del conde la noche del 27 de febrero de 1844. Muere en Santo Domingo en 1883. Jacinto de la Concha, nace en Santo Domingo en 1819. Formó parte de la sociedad secreta laternitaria y de los héroes del 27 de febrero. Fue miembro importante del Ejército Nacional Dominicano. Falleció en Santo Domingo en 1886. Yolanda Guzmán, nació en la bomba de jaiva de San Francisco de Macorís el 8 de julio de 1943. Fue una valiente combatiente constitucionalista en la guerra de abril del 65. El día 2 de mayo de ese año fue asesinada en un jeep junto a otros combatientes en la esquina Marcos Adón con Pedro Livio Sedeño por tropas del CEFA. Baltasara de los Reyes, nació en Santo Domingo en 1798. Era la madre de ilustre prócer Juan Alejandro Acosta. Armada de un fusil, estuvo la noche del 27 de febrero y madrugada del 28 de guardia en el fuerte del ángulo en la avenida del puerto. E hizo varias incursiones atrevidas hacia el río. Mauricio Báez, fue un dirigente sindical, defensor de las libertades sindicales y luchador por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la caña en la República Dominicana. Nació en 1910 en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal. Es considerado el dirigente sindical más grande de todos los tiempos. Estos son solo algunos de los interesantes personajes históricos que engalanan con su nombre en nuestras calles capitalinas. Entonces, esperamos que a partir de hoy, cuando pasen por allí, sepan de quién se trata y por qué lleva ese nombre. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istongra y al correo historiaDG arroba noticiasSIN.com. Buenas noches. Gracias a Juan Carlos y nos vamos hasta Santiago, donde Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Kanki, se apresta a apelar la sentencia de 12 años de cárcel a la que fue condenado este martes por abuso sexual de varios menores de edad que colaboraban en su programa de televisión. Voy a estudiar la situación porque en realidad las víctimas lo que quieren ya es continuar con su vida, no quieren seguir este trauma. Y voy a estudiar todas las posibilidades y obviamente discutirlo con ellos después que tengamos la sentencia a mano, porque no voy a hacer una apelación sin el consentimiento de ellos. El payaso Kanki fue apresado en el aeropuerto internacional del Cibao en el año 2019, luego de regresar de Estados Unidos y ya contra él pesaba la denuncia. La Federación de Trabajadores del Transporte del Cibao exhortó al presidente Abinader a impedir que una empresa se adjudique de manera exclusiva las operaciones de un corredor de autobuses en Santiago, como ocurrió con el corredor de Núñez de Cáceres en la capital. El vocero de la entidad señaló que el senador Antonio Marte y otros empresarios han tratado de gestionar el mismo. Que tengan mucho cuidado con esas reuniones que ellos están haciendo, hablando de corredores y hablando de tranvía, como si yo fuera los dueños del sector de transporte, que ellos no conocen esto. Antonio Marte, que sabe que no tiene a nadie aquí en la región. Tela Rosa advirtió que los gremios choferiles de Santiago están unidos y no permitirán adjudicaciones irregulares. Y regresamos a la capital, donde el Consejo Unificado de las Edes denunció este miércoles que durante una auditoría realizada se determinó que a través de las compras de equipos de forma exclusiva a una compañía de uno de los cuñados del expresidente Danilo Medina fueron alversados unos 30 mil millones de pesos. La investigación realizada por el Consejo Unificado de las Distribuidoras Eléctricas indica que la empresa Solomón, propiedad de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, se valió de una supuesta certificación como único representante en el país de un fabricante chino para revender los equipos a mayor costo al Estado. Por decirlo de alguna manera, mala decisión de la administración anterior, le costó al Estado Dominicano la suma de 91 millones de dólares, es decir, más de 5.500 millones de pesos. El informe con Alicia Ortega reveló que desde el año 2012, Transformadores Solomón consiguió al menos dos contratos millonarios con las Edes. Denuncias que nos envían ustedes nuestros Casa Noticias y dicen que solo una enfermera tiene supuestamente el centro de vacunación Guayabal en San Pedro de Macorís. Los denunciantes explican que debido a esto, ese recinto de inoculación se mantiene abarrotado de personas. Denuncian gran estancamiento de agua en la calle 4 del Café de Herrera, esto es en Santo Domingo Oeste. Los moradores dicen que la situación tiene más o menos un mes. Recuerde que ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias a ese número de WhatsApp que ven en pantalla, 0809-535-8383. Además de compartirlas en cada emisión, las dejamos colgadas en nuestro portal web. El temor por sus vidas fue lo que mantuvo en vilo durante toda la madrugada a los residentes próximos a la colchonería La Reina en el ensanche de la fe, tras el incendio que dejó lesionado a un miembro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional mientras trabajaba en las labores de extinción. Los residentes en las cercanías de la fábrica contaron el susto que pasaron durante la madrugada cuando notaron que había iniciado el siniestro. Cuando uno de los carros de escalera hizo contacto con uno del tendido eléctrico, lo están dejando en observación, pero aparentemente es leve. Cuando nosotros llegamos al lugar estaba cerrado, estaba incendiado completamente el segundo nivel y pudimos contener el incendio que no pasara a otros lugares. Me fueron tumbando hasta los vecinos, dejando para afuera porque el humo estaba abarrotado, nadie podía dormir. Yo no me quitaba esto desde un principio, porque es que no se veía nada y cuando vine aquí yo se estaba incendio, incendio. Tras sufocar totalmente el fuego, el Cuerpo de Bomberos iniciará la investigación para determinar las causas que lo produjeron. Y ahí está viendo nuestro canal de YouTube. Se ingresa y se suscribe, se mantendrá al día con todas las informaciones. Por ejemplo, esas emisiones informativas se transmiten en vivo y se quedan colgadas para que usted pueda repetirlas. La revista financiera The Banker eligió al Banco Popular como la principal entidad bancaria de la República Dominicana y la cuarta de la región del Caribe en términos de su fortaleza financiera, según su clasificación regional, los 30 mejores bancos del Caribe 2020. En este ranking global que mide el desempeño bancario de la región caribeña, el Banco Popular subió de la quinta posición entre sus pares regionales en 2019 a la cuarta durante el año pasado, precisa una nota de la entidad bancaria. The Banker valoró también al Banco Popular en cuanto al liderazgo de sus indicadores financieros y la salud y estabilidad a futuro de su patrimonio, además de otros activos. La escalada internacional en los precios de los insumos y materia prima obliga a unificar criterios entre sectores público y privado para gestionar una crisis cuyo origen la República Dominicana no controla. Víctor Bautista nos comenta sobre el tema en dos minutos. Adelante, Víctor, cuéntenos. Buenas noches. Es previsible que por los próximos meses estemos sintiendo en el país el impacto del aumento de precios de insumos y de materia prima. El COVID-19 cual huracán ha dejado a su paso una ola inflacionaria, escasez de barcos, de contenedores y grandes desniveles entre oferta y demanda. En forma constante está subiendo todo, todo lo que se usa para producir alimentos, pero también para la construcción. Este problema escapa a los controles que pueda aplicar la República Dominicana y cualquier país como nosotros que sea importador de insumos y de materia prima. Claro, cruzarse de brazos a ver qué pasa no es opción. Es necesario contar con una estrategia para gestionar esta contingencia. El mejor camino es una alianza entre gobierno y sector privado sobre bases éticas y focalizada a los mejores intereses del país. La peor ruta sería politizar este problema o darle una tónica populista. Creo que como economista, el presidente Abinader entiende el fenómeno y hará que en su gobierno se produzca un manejo prudente de este problema. Lo primero es generar entendimiento sobre causa-efecto. Y en segundo lugar, consensuar un plan de contingencia en el que cada quien, gobierno y sector privado, hagan sus aportes. Este es un problema país que va a requerir buena voluntad para nadar en una corriente inflacionaria que no nace en la República Dominicana. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Y ahí está la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Está dispuesto usted a entregar su arma mientras que en sectores populosos continúan produciéndose asaltos y otros hechos delictivos? Recuerde hacer su comentario con el hashtag Opineselion y más adelante estaremos dando la lectura. Al regreso en tu salud, contamos sobre la posibilidad de contagio tras completar dosis de vacunas. ¡Insólito! Ruso arrastra un Boeing de 40 toneladas. Más detalles al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.